¿Y este coche, tío? ¿Cuándo coño he comprado este coche? ¡Qué guapo! ¿Ya ves? Me encanta eso de comprarme cosas sin mirar y llegar y decir, coño, ¿y esto dónde sale? ¿Una furgoneta con la parte de atrás de Oruga? ¿En serio? ¿Dos? ¿Por qué tengo dos? Esto de comprar cosas sin saber lo que estás comprando no está muy bien, ¿qué digamos? Tío, tenemos dinero infinito. No sé con qué... Yo no tengo ningún dinero infinito. Bueno, ya sabes. Podemos hackear el banco, pero infinito, infinito... Hombre, pero como si lo fuera... Nosotros pintamos ceros... Eh... Joder... Es que, o sea... He bajado una cifra y ni siquiera tengo un graduado para saber cuántos números tengo de pasta. ¿Verdes? ¿Verde o negro? De un color. Negros... Me apetece ir con la verde... Uhhh, pues era verdad que estaba nevando Joder, ya ves Pero yo tengo calor, tío, no sé Es un poco rara esta nevada Que... Que... Me voy al... Al club de moteros Que me avises cuando estés Hola Se me ha ido un poco Pues sí que hace un poco de rara Es que así, ¿eh? Uhhh ¿Qué pasa, Bárbara? ¿Cuánto tiempo? Pues una copita ¿Qué? ¿Cómo están los chicos? Hace tiempo que no me paso por aquí Bueno, estoy en un montón de historias Dios sabéis A ver si... Si Pau viene o que está teniendo Unos problemas con... Con su moto Y... Si vienen, pues nos iremos a dar la vuelta Por paleta o... No sé A ver qué hacemos A ti no te dijo nada, ¿no? De que habíamos quedado y eso A ti no te dijo nada, ¿no? De que habíamos quedado y eso Ya, ya, ya Bueno, pues nada Pues nada, voy a... Voy a ver el Pau que hace A ver si viene y... Y eso Si ves al Meca Dile que me llame, ¿vale? Venga Buenas noches Y recoge un poco a esto, tío Los billetes Organizámelos un poco Que están ahí todo tirados, ¿vale? Venga Que quedamos en las instalaciones Del embalse Vale, bueno Quiero que ahora sí Venga a esperar a mí Buah, qué guapo, tío Hace tiempo que subía esto en moto Flipa, chaval Si ¿Qué pasa? Había que coger una moto, ¿no? Bueno, sí Sí, pero si no quieren, ¿no, tío? No quieras ¿Ves? ¿Qué pasa? No me haces eléctrico, ¿no? No me haces eléctrico, ¿no? Y dices, es eléctrico, no puede correr por sí Estás con el centorno ¡Molido! ¡Ehhh! 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 De verdecito ¿Qué tal, hermano? ¿Ya ves? ¡Hostia! Pues vamos así, tío Vamos así, tal cual Acá No cojas tanto, tío Que ya te perdió Había un cambio de razón ¿Ves? 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 Tío, es que me pillo poco las motos, tío ¡Hija! ¡Ehhh! Ahora me pillo muchos coches armados y voladores Claro, es que me tiene tanto... ¡Cache! Sí No, pero no, tío No, pero no, tío ¡Venga, venga! ¡El derrame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Hostia, tío! ¡Vigila! ¡Y se pira el cabrón! ¡Haz un parte, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Listos! Ahora sí que puedes correr, ¿no? Vamos a ver quién corre más Caramba, tú puedes ir haciendo zig zag, cabrón Ya ves No, déjate, déjate Pues no te vengan, le corres Sí, sí, ya te digo ¡Uy! Me la duele, chaval Para hacer el jombrecito Es verdad, no se escucha nada, eh Tu de hecho, tío Me pillé uno de estos, yo también, ¿no? No me gustan mis ninciosas Ninciosas y mortales No tengo ni idea Pues sí, si te cogiste lo del mercado Venga, hombre Hombre, todo, 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 no sé ¡Atrás! Ja, ja, ja No, ahora te vuelvo a coger El próximo atasco te vuelvo a coger No voy a parar más No, no, que corre, eh Dura tres cabines Que se... Es el chichabela por esto No, no, que solo No, no 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 Uy, se ha cagado un poquito la madre, no sé si lo has explicado. ¡Hostia! Bien, tronco. Ahí. Vámonos. Como toque mi coche, uff, me han tocado mi coche de milagro. Guíame, guíame, guíame. Guíame, vámonos. Tío, que me he caído de la moto y encima me atropella el subnormal, ¿sabes? Anda ya. No quería dejar testigos, ¿no? Vámonos, vámonos. Está que estoy haciéndonos un escudo de coches. No, no pasa ni el trato. Algo pasa en el cielo, que raro. Se ve todo como azulado, tío. ¿Qué coño? No se ve siempre que nos ha sido la policía, tío. No sé, tanto que pasa. Vente hacia el túnel. Aquí no me he visto. Acá, acá. Creo que los he desprestado. Vale, voy para... Voy para el túnel. Vale. Yo dejaría pasar un trato más, en verdad. Ya no se ve azul otra vez. Hay un pavo con moto aquí. Se ve normal en el cielo otra vez, tío. Qué raro. Qué coño me ha sido eso. Hostia, tío. Qué coño has aparecido de la nada sin hacer ruido. Vale, porque tengo un coche hecho casi, tío. Si me giras un momento y no estabas, cabrón. Perdona, eh. Buah. Tío, se me ha manchado. Eh, fuck it. Nada, algo no te llega. Buah. Está petada, eh, la moto. Está súper reventada, tío. Yo es que voy pagando sueldos, tío, porque me sabe mal echarles a la puta calle. En serio, eh, te lo digo. O sea, realmente, tú sabes que no necesito la pasta. ¿Cuánto tiempo hace que vienes aquí? Hace meses. No sé ni si habrá, supongo que sí, porque le estoy pagando, pero no sé qué coño harán. A lo mejor ni están, ¿sabes? Es que yo creo que vienen, pero no hacen nada, porque es que no hay producto con el que trabajar. Pero cobran, o sea, me parece que vienen, y si no vienen, al que no venga lo he hecho. Cual sí. Es para fichar, ¿no? No, no, acá no, aquí no ficha ni Cristo. Pues entonces a lo mejor llevan dos meses sin venir aquí, y... Me la suda, tío. Muy mero. ¿Cómo estamos, gente? Buenas, André. Miriam. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Hacía un montón de tiempo que nos veía, chavales. ¿Cómo va todo? Cobrando, ¿no, cabrones? Sin hacer ni el huevo. ¿Qué vais haciendo con la foto que vais sacando? Oye, oye, oye. No, pero... No digo nada, pero esto tiene buena pinta. No, pues sería cuestión de hacer al menos una tirada, porque es que si no esto aguanta, pero al final se va a quedar hecho mierda. Si le parece bien a Pau, pues nos damos una vueltecita, ¿qué te parece? Me da en todo, me da en todo. Vale, nos cuento. pensaba ir en las motos ¿hmm? pensaba ir en las motos pero como quieras ah, en las motos y llamo al mecánico ah, vale, ya tienes ahí la moto, vale espérate que te... el coche lo... ah, vale, se ha llevado el coche y te ha dejado la moto si, si, se ha llevado la moto guay, tío a ver, ¿cuál te has traído? esta buena la Night B esta guapa esta es como la... no, no es como la que o si, es como la que como la que... es la de hace años es la de hace años, ¿no? si parece a mí que esto no va a ser algo bueno parece a mí que esto no va a ser algo bueno ¿dónde está? ¿de un amos? pues... está... al lado del aeropuerto de Paleto ah, guay, eh ah, bueno, estamos tan lejos cuidado, cuidado cuidado, cuidado con pulsarte de esa forma que voy detrás y... voy detrás y... y yo la lié no tienes retrovisor este, ¿eh? si, claro pues usado eso híjole ah, me encanta el sonido del loto me encanta el culo del culo el culo de la gente vale, está por aquí la zona está cerquita, ¿no? ¿ya? no la ves, ¿no dices? no a mí no me la han enviado, tío hay un tesoro por aquí es que es bien pasada, tío, que me estoy por ahí me la goto elevado mira con ese saltito bueno ah, creo que ya sé cuál es el tesoro eh, perdón, ¿también? no, no, no debe de ser esto qué cabrones bueno, vámonos de aquí ¿qué pasa? ya sé lo que es ¿qué? ah, dame, compré un bunker ah y... es este lo que pasa es que ni siquiera he venido y creo que alguien quiere que venga ¿dónde está tu bunker aquí? ah, coño sí, vale, es que con la nieve no... este ya ves pero bueno, paso de este rollo pobres a ver, ¿era esto lo del tesoro que decías? tiene pinta, sí el jefe se me lo marca aquí, así que ah, yo decía... yo pensaba que decías... vale, vale te sigo, te sigo, dale que... vale, vete, va yo pensaba que decías... no sé, sé que hay un pavo caballo que se está ahora hablando mucho en la ciudad de él que dice que es con un tesoro no sé dónde y está como enviando pistas a los diferentes peñas, ¿sabes? algo así muchas veces es eso vamos, que yo sepa vamos, que yo sepa ¿dónde vamos? espérate, que me llevo el masaje tan bonito espérate, que me llevo el masaje tan bonito ¿puedes matar gente? siempre, ¿eh? ¿vamos? hay un tío por aquí, creo que tiene paz aquí, 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 aquí iba a decir por si te doy una mano pero creo que no ¿dónde está? no sé, pero estoy en contra del premio de camioneros sí, pues ese... ese es de gasolina así que cuidadito te sigo ahhh pues me he matado a los huevos esto merece un sacrificio por aquí esto merece un sacrificio te veo, no te quedes atrás ala bueno deja de vengar tu set de sangre venga, va, te sigo ¿qué estás haciendo ya, mujer? ha picado, Hugo bonito, ¿no? ha explotado sí, vamos no también debería para huir de nosotros pero sí vamos rápido, sí que van a ver sigue, sigue por aquí, por aquí no hay tiempo ¿es una pistola, chico? pero es una pistola no debería ser una pistola a no a no ah y por aquí Vale, vale, te veo Buah, pero aquí no vamos a caber los dos No hay problema, no tienes hueco Bueno, me apaño como puede Me la están liando Me joda, tío, es que... Eso, que se joda, que sepan como es lo que he sentido Es madrasa, que me están liando Es que tengo que decir que nos borre, tío, del whatsapp No, porque él coge y, como tiene el whatsapp de su empresa Coge y envía a todo el mundo, ¿sabes?, el muchacho El whatsapp de empresa Bueno, ya me entiendo El whatsapp es el conflicto de este tipo Si, el whatsapp más problema El whatsapp No te preocupes, el sexto, en verdad Osea, si lo hubieras visto, ha mudado Si, el whatsapp está más... Si, el whatsapp está más... ¿Dónde están metiendo ahora? Eh, mirad, mirad Eh, parro ¿Por qué? Porque si, ¿no? Ese tenía una moto también Es que no me gusta que tengas motos, me quiero ¿Dónde? ¿Dónde vamos, psicópata? Aquí, aquí al lado, ateros Creo que este sea tan gracioso en un lanterio Porque me ha gustado mucho Estoy teniendo que cargarnos al conflicto Pero, ¿dónde vamos? Pero, ¿dónde vamos? Osea, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos? ¿Eh? Cargarnos al pavo ¿Eh? Cargarnos al pavo Ah, vale ¿Pero el de la palista? ¿Pero el de la palista? Si, no, tengo una lista El tío de la master es el que no tiene el bar ¿Qué? Podríamos matarla el directamente Ya está muy difícil Dejame la muerte, tío No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no Me puedo cargar yo Mira la foto No quiero ser subida Porque puedo arreglar el taller ¿Dónde va? Dejamelo Ya está, ya está, tío ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos más tenemos que matar?